que onda banda como andan espero que todos se encuentren muy bien bienvenidos un vídeo más en mi canal hoy les voy a hacer la comparación entre el casco jet y el casco abatible a mi experiencia ya que solamente son las únicas versiones que he tenido hasta ahorita así que pues vamos a darle banda pues bueno les puedo decir un poco de mi experiencia que al final no es mucha pero espero les puede ayudar este casco lo lo compré bueno me lo regalaron hace aproximadamente cuatro años que fue cuando compré mi moto vitalia 125 que este fue el casco jet y me gustó mucho el diseño este casco solamente llevo con él unos cuatro meses y este es mi primer casco abatible de hecho tenía un casco integral anteriormente pero ese solo duré muy poquito con él y luego se los enseñaré en otro vídeo y pues bueno un poco de lo que yo les puedo decir es de que este casco es muy práctico pero muy 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 práctico en que no tienes que hacer nada y nada más lo desabrochas lo desabrochas y te lo pones y lo vuelves abrochar y además este casco es como muy 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 bueno para pues para como ahorita mucha gente lo ocupa de repartidor bueno los repartidores de uber de rapi ocupan muchos de estos cascos porque pues son muy muy prácticos y accesibles en ese aspecto de quita y pon no de de quitapón en cuanto a este pues este no es tan práctico porque porque este pues igual tienes que desabrochar y todo pero este tiene tienes que como les podría decir este casco es un poco más pues pues más nuevo claramente pero cuando entra tu cabeza pues es como así de no para que apriete no y obviamente pues es un casco que debe de debe de quedarte muy bien y no debe de estar ni flojo ni ni justo sino que un poco apretado para que al final tengas una buena protección cuando te lo quitas pues si es como medio tedioso porque pues al final es como de tienes que jalarlo todo entonces pues si es si es como un poco complicado pero te adaptas tal cual en lo particular yo duré mucho tiempo con este casco porque se me hacía muy fácil de ocuparlo de cargarlo de hecho yo hago esto y sin problema lo tengo puedo tener a mano y puedes ir manejando y y no había como tanto no hay tanto problema en cuanto a este pues no aquí este no lo puedes tener como como en la mano porque no pues al final es muy incómodo y de hecho ni aunque tengo manitas chiquitas pues no entra y aunque yo lo haga de aquí si yo meto la mano por aquí si yo lo quiero tener que para esto no es claramente todo esto va en la cabeza pero que lo quieras tener pues si es como un poco incómodo a mi punto de vista entonces este 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 abatible pues si es un poco más completo y claramente está un poco más pesado que este sale en cuanto a la marca este este casco es un nz y helmen y es un casco bueno nunca había escuchado hablar de esta marca y este lo este lo encontré en un en tiendas departamentales grandes y pues se me hizo muy muy accesible su costo y cuando lo vi pues me gustó un buen que que después o la noticia me lo se quiera entonces este este fue mi primer casco nuevo porque los otros no nunca había tendrán cascos usados los otros dos que nosotros el otro que tenía y pues durabilidad muy buena muy buena de este casco de hecho ahorita este es lavable y hasta ahorita no he tenido ningún problema lo único malo es de que se empieza a desgastar esto pero se puede pulir sinceramente no sé si existan micas para esto hasta donde yo tengo conocimiento no hay pero pues si lo puedes pulir sin problema y si hay pues avísenme y déjenme en la cajita de los comentarios para saber si le puedo cambiar una y en cuanto a su interior sigue siendo muy bueno ya no acolcha tampoco por lo regular los cascos tienen vida tienen un ciclo de vida es con este casco sólo tuve una caída dos caídas dos caídas pero no tuve ningún inconveniente no tuve algo pues una una caída muy grave sino que hay un rasponcito y ya pero hasta ahí con este casco este casco tipo jet que le marco porque pues es tal cual como aviador con tal cual te lo pones y listo de hecho esta puede llevar unas gafitas de hecho también tiene este para las gafas entonces pues también también este es un plus de este casco jet en cuanto a este casco abatible este es un punto extremo este de hecho esta marca no la conocía hasta que llegué a una boutique ahí de Coyoacán y me explicaron y la verdad se me hizo muy bonito estéticamente yo quería un casco totalmente negro que no es lo ideal pero en lo particular quería un casco totalmente negro y este me gustó todas sus características del señor fue un fue como muy muy amable fue muy amable a decirme todo lo que tenía este los beneficios y al comprar este casco venían varias cositas extras unos guantes y una mica adicional cuando compré este casco pues no este casco pues así venía tal cual entonces este me gustó mucho en lo particular este casco pues si es tiene un mejor un mejor material y los dos tienen certificación dot pero este tiene la certificación europea o sea una certificación más que hace que el casco tenga en cuanto al cuando se impacta pues tiene pues te cubre mejor te protege mejor en estos casos no tiene este no tiene ningún accidente con este no me ha caído ni raspado ni nada espero y no y sigamos así pero también algo que me gustó mucho fue de que tenía esta opción de ser abatible abatible es pues que más o menos es lo mismo que este o sea tiene este mismo diseño no te lo pones y te lo quitas igual me he visto mucho mucho muchos muchos repartidores de rap y uber didi que tienen estos cascos pues la verdad se me hace muy práctico no para porque a veces el celular ya tiene como lo tienes que desbloquear con con la cara entonces quitarte el casco y ponértelo pues entonces eso es medio incómodo entonces este es un punto extra yo quería uno completo porque en lo particular quería uno nuevo porque no había tenido ninguno nuevo y pues este fue mi opción y me gustó mucho la marca no es no es no es como muy reconocida pero es muy buena y pues hasta ahí en cuanto a los costos este pues es un casco como de gama igual se podrá decir que baja media alta este es un casco entre baja y media este anda entre los 1400 pesos aproximadamente y este se podría decir que es como una gama gama media y este anda entre los 3000 pesos aproximadamente que es lo que me costó en este 2021 y este fue hace cuatro años ahorita ya no pienso tener este tipo de cascos porque ya 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 fue mucho muchas experiencias con este y ahora quiero como un un casco que me pueda proteger más en qué aspecto en cuanto al a la seguridad hablo a la seguridad porque este casco cuando por lo si se dan cuenta aquí no tiene nada entonces pues está tu barbilla aquí y las veces he tenido compañeros y que se han caído y se han y se han pegado y se han abierto o al final pues tienes expuesta esta parte del del de la cabeza no entonces pues quieras o no pues no está tan tan padre pues está muy accesible muy práctico muy bonito cabe en todos lados te lo puedes llevar sin problema pero en cuanto a la seguridad no es de que no sea mala porque tiene certificación pero hoy en día estoy buscando más seguridad no literal estás estás buscando todo para la caída no o sea casco, chamarra, rodilleras, coderas o sea todo todo para las caídas no entonces hoy en estas fechas pues decidí comprar este casco tengo ganas de comprar un casco integral que no sea batible o sea que sea así tal cual para tener esa experiencia a ver qué diferencia hay hasta ahorita no he tenido la oportunidad de tener uno nuevo pero cuando lo tenga se los voy a compartir este en lo particular pues me gusta más porque es más seguro como si se dan cuenta tiene esta parte de aquí y pues no si te caes pues al final hay algo que te protege esta parte del de la cabeza y otra cosa es de que también pues tiene esto que me encantó porque es para el frío entonces está chido porque pues te lo pones y hay veces cuando hace un buen de frío en las mañanas o en las tardes o ahorita que está lloviendo pues al final te protege mucho entonces me gustó mucho esta parte de este casco también son los dos son lavables en cuanto a la seguridad yo hoy en día me estoy inclinando más por estas versiones por temas de seguridad y pues bueno este este casco que ofrece este casco si se dan cuenta no tiene entradas de aire ninguna ni aquí abajo ni aquí pues todo está aquí no esta es la entrada de aire principal ofrece los lentes que les comenté que también es es lavable también se quitan todo todo su interior para poderlo lavar que tiene broche pues muy práctico de zafar solo he tenido este tipo de broches y nunca se me han zafado nunca se han roto ni nada entonces hasta ahorita es una buena experiencia con este y pues también tiene certificación DOT también es buena certificación para el casco y la marca nunca la había visto y ya lleva mucho tiempo en el mercado y en este caso pues es un NZI Hellman Duo que es como la versión Jet bueno versión Jet lo que hablan bueno lo que hoy en día lo conocemos por lo que lo conocemos y este casco que ofrece pues este casco igual ofrece los lentes los lentes de aquí este tiene cambio de mica puedes cambiar la mica que tú quieras que es abatible como les comento y tiene una entrada de aire aquí por esta parte y las salidas que son de este lado donde salen por la parte de atrás tiene también entradas de aire aquí en la enfrente y también es es lavable este casco es lavable y también tiene este barriquejo que está aquí que en lo particular yo le veo o sea yo digo ay como que si estorba pero ya cuando vas en carretera o en la ciudad o así la neta es bien es muy práctico esto que está acá como les decía es lavable y pues sus interiores son son de buena calidad de ambos no de uno sino que de ambos eso es lo que ofrece estos cascos este está aproximadamente entre 1400 aproximadamente pesos más pesos menos y este tiene un costo de 3000 pesos pesos más pesos menos cuéntenme a ustedes que que casco les gustó que casco usarían ustedes por cual se inclinarían por el tipo jet o por el abatible o integral si ustedes saben si tienen si se puede cambiar esta mica pues avísenme ponganme en la cajita de los comentarios para poderla cambiar y pues eso ha sido todo por el video de hoy muchísimas gracias chicos por seguirme espero y les guste este video compartan y denle like y suscríbanse que es muy importante y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.